Quizáme, Dari, si queda alguien para conectarse, y si no, arrancamos. Ya podemos arrancar. ¿Podemos arrancar? ¿Está grabando y todo? Sí. Bueno, yo muy breve, digo, para dar comienzo a la charla, lo paso en calidad del Centro de Estudiantes, soy Matías, yo. Nada, saludar un poco el espacio, digamos, que esta charla puntualmente, que forma parte de la jornada Freire, digo, que nos sirva a nosotros como estudiantes, espérenme que tengo un eco, tengo el eco de la computadora, nos sirva a nosotros como formación académica, digo, este panel puntualmente que nos sirve para recopilar, digo, un montón de trayectorias y un montón de procesos que se vienen dando en distintos ámbitos de esta ciudad y de otras, digo, y muy brevemente saludar a la carrera de profesorado que se puso esto al hombro, digo, a toda la facultad y a todos los docentes, digo, muchas gracias, digo, a nosotros como estudiantes veníamos necesitando, digo, un espacio de formación, particularmente del profesorado, pero también de las otras carreras, digo, y hacerlo en el marco de los 100 años del nacimiento de Freire, digo, me parece que es algo recontragrato, por lo menos para nosotros los estudiantes, así que sin más, les dejo con las moderadoras, con Ana Neretti y con Belén para que le den comienzo a esta charla. Así que muchas gracias a todos por estar. Gracias a ti, compañero. Bueno, muchas gracias, Mati, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos una vez más las bienvenidas a este conversatorio de Alfabetizaciones Populares, que se dan la segunda jornada de Experiencias 100 años con Freire. Y bueno, como ya saben, es otro encuentro pensado para compartir, para reconocer y fortalecer el legado de Pablo Freire. ¿Estoy en silencio? No. No solo en el campo pedagógico, sino en términos políticos, de comunicación y de educación popular. Y para eso no solo nos gratifica, sino que creemos que es necesario pensar y debatir la vigencia que tiene la propuesta política y pedagógica de Freire. Y qué mejor que estos compañeros y que estas compañeras enormes, que desde sus territorios llevan adelante esa reflexión y acción de la que nos hablaba Freire. Estos compañeros y compañeras que desde sus territorios ponen el cuerpo para dar las condiciones de transformación, con un profundo amor, con una profunda solidaridad y compromiso, pero también con una profunda esperanza de que en ese encuentro, en esa comunión, está la transformación de la realidad y que también le da el sentido a la educación como práctica de libertad. Para seguir le damos la palabra a Ana Negrete, la compañera que va a presentar a los compañeros. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias al Centro de Estudiantes y al profesorado, a la dirección del profesorado, con el nombre de Darío, pero con todos los compañeros y compañeras que están pensando las jornadas y que lo que en realidad están pensando más allá de las jornadas tiene que ver en cómo generamos instancias de encuentro y profundización de la reflexión colectiva para repensar nuestros roles. Yo soy docente de la facultad, soy docente del profesorado, muchos años di una materia que se llama prácticas de la enseñanza, y en este año estoy dando una materia que se llama práctica integral educativa, que es una de las materias del plan nuevo. Y muchas veces hablamos con los y las estudiantes que en la facultad se les freina, que nosotros y nosotras que nos concebimos comunicadores, educadores populares, leemos a Freire, y que también muchas veces lo que se necesita es relecturas, lecturas a contrapelo y lecturas contextualizadas de Freire. Muchas veces nos encontramos enunciando en tanto deber ser lo que Freire dice, y a veces es muchísimo más difícil, o a veces no, siempre es más difícil llevarlo a la práctica y pensar la educación como un proceso transformador, colectivo y entre aprendizaje. Y creo que quienes nos interesa y apostamos al campo de la educación, Freire no es solo un legado, es un presente, a mí me gusta que las jornadas se llaman 100 años con Freire, porque no es un Freire lejano, sino es un Freire con el que estamos caminando. Y de eso se trata, poder pensar desde su matriz política, y su matriz educativa y comunicativa, cómo nosotros también reactualizamos ese legado, y cómo lo ponemos en juego en nuestras prácticas educativas y en nuestras prácticas políticas, o al revés, en nuestras prácticas educativas que son profundamente políticas. En eso, este conversatorio que se llama de experiencias de alfabetización popular, no habla solamente de una idea de la alfabetización más clásica que tiene que ver con aprender a leer y escribir en un sentido hegemónico. Sino toma una de las perspectivas, o algo de las enseñanzas que nosotros y nosotras queremos poner en el centro del pensamiento de Paulo Freire, que es que alfabetizarse es la posibilidad de leer y nombrar al mundo. Y que ese mundo no es solamente juntar las consonantes con las vocales, sino tener una perspectiva en tanto y en cuanto poder mirar ese mundo, pero profundamente, en tanto y en cuanto poder transformarlo, enunciarlo para transformarlo. Y desde ese lugar creemos que nosotros y nosotras apostamos a la alfabetización y apostamos a una idea de alfabetización popular. Que cada vez que alguien aprende algo nuevo, aprende, tiene una herramienta mejor, una herramienta nueva, puede enunciar mejor su mundo, su propio mundo, y en función de enunciar su propio mundo, poner en tensión perspectivas, poner en tensión experiencias, y además meterse en la disputa de poder para la construcción, no solo de la transformación, sino de nueva síntesis en tanto y en cuanto a esa enunciación. Y sobre eso vamos a charlar en este conversatorio. Vamos a charlar de diferentes experiencias que no se tratan solamente de poder pensar la enunciación o la lectoescritura, sino de experiencias que son políticas. Y tenemos, yo iba a decir la suerte, pero no es la suerte, tenemos la apuesta que tenemos compañeros y compañeras que van a contar experiencias desde sus propios territorios. Que son compañeros y compañeras que tienen muchos tránsitos en la facultad, de hecho que son graduados o graduadas de la facultad, pero que todos los días construyen en el marco de un territorio, en el marco de un programa, en el marco de una dirección, un diálogo con otros y otras, con los cuales apostar al diálogo colectivo y a la transformación de la realidad. Y entonces la alfabetización no solamente es esto de leer y escribir, sino también es aprender y acercarte a las tecnologías, de que nosotros y nosotros creo que la pandemia dejó al descubierto no solo la desigualdad, sino además cómo se necesitan mediadores populares, y que nosotros y nosotros ahí ocupamos un rol como militantes, incluso como profesionales, formaban la universidad pública, que tiene que ver con poder mediar el acceso a derechos cuando el acceso a derechos queda lejos en función del hábito y el acceso a la tecnología. Y la pandemia es, a quienes militamos territorialmente, a quienes tenemos responsabilidades en tanto y en cuanto vecinos y vecinas, en tanto y en cuanto espacios colectivos, tuvimos que también encontrar que ahí teníamos que jugar un rol. que para acceder a un turno de ANSES, para acceder a un turno de RENAPER, para acceder al IFE en su momento, era necesario el acceso a una tecnología, pero no solo una tecnología, sino a un recorrido de enunciación que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver primordialmente con el acceso a derechos. Y ahí encontramos un nuevo lugar para reinventar y profundizar nuestra acción profesional, militante. Lo que en la comunicación-educación y los comunicadores-educadores, las comunicadoras-educadoras, por suerte tenemos como muy claro eso, que hay un entramado y que somos sujetos políticos, y que somos sujetas políticas en procesos en los cuales intervenimos desde una disciplina, pero también intervenimos de una idea, desde una ideología y desde un horizonte. Entonces, vamos a escuchar cinco experiencias que tienen que ver con... que para nosotros sintetizan y son una muestra de esa perspectiva. En relación a eso, nosotros y nosotras les decíamos a los... nosotras en realidad, con Belén, les decíamos a los compañeros de lo que nos interesaba, que nos cuenten, digo, en diez minutos somos bastante, entonces vamos a hacer una intervención de diez minutos y después en todo caso hacemos un cierre y vemos cuestiones de preguntas y demás. ¿Cómo les surgió la necesidad de impulsar la práctica que van a contar, o la experiencia que van a contar? ¿Cuál es el sentido en este contexto? ¿Cuál es el sentido político de alfabetizar? ¿Y cuáles son los aprendizajes que ustedes, como comunicadores-educadores, van teniendo en función de esos procesos? Organizamos la exposición para empezar con Nacho, y para empezar con... no la veo, pero está... Bueno, empezá vos Nacho, que van a contar la experiencia del Yo Si Puedo, y después seguimos con otras experiencias. Ahí va. Ahí está Karen Grela también. ¿A dónde está Karen? No la veo, a mí no me aparece, por eso. Ahí va, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Listo. Ahí van Nacho y Karen a contar la experiencia que tienen ellos impulsando en Yo Si Puedo. Bueno, muchas gracias Ana. ¿Cómo andan todos y todas? Nada, agradecidos de estar acá, y de esta invitación que nos pasó Darío y la Facu. Si querés, Karu, voy a arrancar vos, como quieras, y después empalmo yo un cachitín y ya cambiamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Nacho, muy agradecidos de esta invitación. Siempre es un placer para nosotros poder contar al respecto de este método de alfabetización. Es un programa audiovisual que se creó en el año 2001. Fue hecho por la pedagoga Leonela Reis y apellido Fidel Castro con el fin de ayudar a radicar el alfabetismo en el mundo y particularmente en Latinoamérica. ¿Por qué el método audiovisual? Porque en el año 2001 había aproximadamente alrededor del mundo unos 800 millones de alfabetos. Porque se iba a necesitar una cantidad muy grande de docentes y una infraestructura bastante costosa como para sostenerlo. Por lo que se decía que es audiovisual. Es decir que la maestra va a estar en ese video y nos permite a nosotros, los facilitadores, que es el nombre que nos da el programa, poder llevar la maestra al punto de alfabetización a través de la televisión, como se hizo en muchos países de Latinoamérica en los que estuvo el método. Un DVD, o ahora hace algunos meses, también lo podemos compartir en internet con un laburo que nos tomamos con los y las compañeras de digitalizar todo ese material para que sea más rápido y mejor para compartir. Y bueno, entonces eso, la docente está en el video. El método, con respecto a ese, tiene un par de particularidades que para nosotros lo hacen único y maravilloso. Una de ellas es esa. Es que la docente está en el video. Entonces nosotros vamos a ser el puente entre la clase y el participante, entre las vecinas y el video. Entonces cualquier persona que sepa leer y escribir y tenga ganas, le puede enseñar a otra a leer y escribir. Y eso me parece una de las cosas más maravillosas que tiene este método. Otra de las cosas que me parece destacar del método es que el método valora mucho los conocimientos que los vecinos y las vecinas traen al punto de alfabetización. Entendiendo que la cuestión del alfabetismo siempre es algo muy vergonzante. Son personas con la autoestima muy baja y con sus derechos más fundamentales vulnerados. Entonces que por lo tanto van a venir con ciertas frustraciones, quemones y sobre todo pensando en que son personas ignorantes. Eso nos pasa mucho cuando llegamos, que es gente que se siente disminuida en su autoestima. Entonces el método hace mucho hincapié en esos conocimientos que traen los vecinos y siempre dice que nosotros vamos a aprender más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Y en este sentido de la importancia que le da a los conocimientos que ya traen los vecinos, es que va a partir de lo conocido hacia lo desconocido. Tomando lo conocido como los números, porque por una cuestión más cotidiana, los y las vecinas y los y las participantes tienen un manejo más cotidiano con los números, por la obra, el colectivo, el dinero, bueno acá en la ciudad de La Plata, las calles y demás. Entonces va a partir de lo conocido que son los números hacia lo desconocido que son las letras, asignándole a cada letra un número. Va a comenzar con las vocales, por una cuestión de que son las que nos ayudan a construir la mayoría de las palabras y luego sigue con las consonantes hasta la última consonante. Y el trabajo final del taller es que los participantes se vayan pudiendo leer y escribir una carta y siempre hay historias muy emocionantes alrededor de eso. Y ahora un poco para cerrar y poder pasar la palabra a Nacho también, pensando en esto que decía Ana, de cuál es el rol de la alfabetización en este contexto y la importancia de la alfabetización en este contexto, nosotros gracias al laburo que venimos llevando particularmente como espacio con este programa, que ahora les voy a contar bien Nacho, hace poco tuvimos la suerte de que nos contacte la directora del Museo de Alfabetización Cubano para invitarlos al aniversario de la primer campaña de alfabetización de Cuba, no me acuerdo si era 10 años o algo así, y plantearon algo muy interesante con respecto a la alfabetización y la importancia de los procesos de alfabetización. Porque hablaba de los otros tipos de analfabetismo que existen, además de los números y las letras, en el alfabetismo digital, como decía Ana con todas estas cuestiones, en el alfabetismo político, hoy podemos hablar hasta del alfabetismo sanitario también, y eso decían los cubanos, así que en ese sentido me parece muy interesante repensar la importancia de la alfabetización en este contexto. Nada más. Gracias. Buenísimo, Karu, muchas gracias. Ahí un poco como para sumar a lo que vine contando Karu, que creo que describió muy bien lo que es el proyecto del Yo Si Puedo, el programa Yo Si Puedo, no sé si todas lo conocían, pero bueno, nosotros empezamos a trabajar este programa hace aproximadamente dos años y medio, un poco lo trajo Karu, que ya venía de esa experiencia trabajando con la mesa del Yo Si Puedo de La Plata, y se acercó a la básica a proponer que lo laburemos, fue un proceso, no sé si largo, pero sí que nos requirió de alguna manera salir a buscar compañeros que tengan ganas de hacerlo y aprender, porque sobre todo era desconocido, por lo menos para la experiencia y la trayectoria de todos los que estábamos en la unidad básica, pero bueno, nos decidimos llevarlo a cabo y pudimos abrir un punto de actualización en un club en el que trabajamos, que se llama Banda Roja, que está en el barrio de San Carlos, donde nosotros tenemos nuestra militancia territorial, y estamos alfabetizando a vecinos y a vecinas que forman parte de lo que nosotros decimos, bueno, nuestra red territorial, que tiene que ver con muchos trabajos que venimos haciendo, que es la conformación de una cooperativa, el trabajo en el club Banda Roja, el trabajo con chicos y chicas, que de alguna manera nos abrió la puerta del barrio para poder acercarnos a los vecinos y a las vecinas. Quizás el primer desafío que tuvimos fue detectar esas personas que no sabían leer y escribir, porque como dice Carlos, quizás puede llegar a ser algo vergonzante, entonces bueno, en un principio no teníamos el destinatario, digamos, cuando decidimos formarnos para el Yo Si Puedo, pero rápidamente charlando empezaron a aparecer algunos vecinos y algunas vecinas, y pudimos conformar un grupo y abrir el punto de alfabetización en lo que es el Club Banda Roja. La experiencia del punto de alfabetización es, la verdad que es zarpada, estamos muy contentos, ahí tenemos tres vecinos en este momento, alfabetizándose, teníamos otro vecino que se tuvo que ir del barrio, pero también fue parte del proceso, y un poco en línea con lo que preguntaba, Ana, de cuál es el sentido político de estas acciones de alfabetización o educativa que llevamos a cabo, yo creo que tiene que ver un poco con todo el resto de la estructura territorial que por lo menos tiene nuestra sede Adelina Lalle en el barrio de Sacarlos. Creo que no podríamos imaginar ese proceso aislado, separado, de todas las otras acciones territoriales que llevamos a cabo, y en ese sentido, la alfabetización, como la educación en fines y demás, es parte de un proceso que, como bien decías, nosotros lo entendemos, no solamente, no vamos al barrio, no vamos al club a enseñar a leer y escribir solamente para enseñar una técnica que después llega a servir a alguien para leer algo y nada más. Sobre todo lo hacemos con un sentido ético y político que tiene que ver con esto de leer el mundo. Hay un texto muy conocido de Fray Beto que se llama Ivo vio la uva, no sé si lo conocen, pero bueno, que plantea esto, que durante mucho tiempo los manuales de alfabetización ponían como ejemplo, para aprender a leer y escribir, Ivo vio la uva, y Paulo Freire, dice Fray Beto, no solamente le mostró a Ivo la uva, sino que le mostró el racimo, que le mostró la parra, que le mostró la plantación, que le mostró que el jornalero ganaba mucho menos, que el intermediario llevaba más dinero, y que le mostró la explotación del hombre por el hombre, digamos, y en ese sentido es que enmarcamos el proceso de enseñanza, de aprender a leer y escribir en un proyecto más amplio, que tiene que ver con un proyecto político, que tiene que ver con un proyecto de generar organización y generar lazos comunitarios, digamos, eso es lo que más nos interesa más allá de enseñar a leer y escribir, que es muy importante, pero que sobre todo nos permite acercarnos a los vecinos y tener puntos en común. En la pandemia particularmente fue de las únicas cosas que decidimos sostener, de correr el riesgo y sostenerlo, porque nos parecía que para los vecinos y las vecinas que están en el proceso de alfabetización era muy importante sostener ese espacio. Tuvimos una serie de protocolos y demás, pero bueno, nos parecía que con esos vecinos y esas vecinas teníamos que seguir, y la verdad que fue, está siendo un proceso muy bueno y sobre todo porque al mismo tiempo la pandemia, además de sostener el punto de alfabetización, nosotros lo que hicimos un poco para militar el programa y demás, fue bueno, tuvimos ese momento para poder digitalizar los videos y de esa manera poder abrirlo y compartirlos para que todos aquellos y aquellas que quieran poder incorporar esta técnica que está buena porque el docente está en los videos entonces permite que cualquier persona que sepa ir a escribir pueda ser facilitador, eso es una potencia muy grande del programa porque, no sé, un nieto puede enseñar a leer y escribir a su abuelo o a su abuela, así no es necesario tener una trayectoria educativa institucional. Pero bueno, se nos abrió una puerta una vez que digitalizamos esos videos de poder formar a formadores también, que es un proceso con el que estamos muy contentos y que hemos compartido entre ellos con los compañeros de Villa Alba Florece que ahora tiene su punto de alfabetización y por lo que vemos en las redes sociales viene funcionando muy bien y un poco es nuestra idea también, esas mismas redes que queremos que Yo Si Puedo o nuestro punto de alfabetización genere en el barrio con los vecinos, tener esas mismas redes hacia la militancia y hacia la comunidad organizada de La Plata, de la provincia, lo que fuere, nos han escrito de Olivos, de Olavarría, de Lomas de Zamora, personas queriendo incorporar al programa, nosotros lo que hacemos es una pequeña formación de uno o dos encuentros virtuales, o en el caso de los chicos de Villa Alba como están acá, lo hicimos presenciales, les compartimos la carpeta con los videos digitalizados, el manual que se usa para enseñar y a trabajar, básicamente. Así que bueno, eso es, si alguien acá después en algún momento está interesado en incorporar la herramienta de Yo Si Puedo, lo podemos hacer, es un poco nuestro objetivo este año poder tratar de difundir lo más posible este proyecto, eso, para tejer redes, ahí creo que estar siendo parte de esta charla, de esta conversación, tiene que ver también con eso, con acercarnos entre compañeros, compartir las herramientas y un poco socializar el trabajo que venimos teniendo. Y bueno, me parece que sobre todo eso, creo que me parecía muy importante lo que decía Sana, quizás a veces de Freire es importante o interesante por lo menos leerlo a contrapelo y poner eso que leemos que es maravilloso en consonancia con las acciones que llevamos a cabo y en ese sentido me parece que hay una frase muy conocida de Freire y muy utilizada que es todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso siempre aprendemos. Creo que en ese punto es importante no confundirse y pensar quizás a veces que creo que es un error en el que podemos llegar a caer que el intercambio de saberes yo creo que esto que dice Caru y que plantea el programa es muy real, nosotros solemos aprender más de las personas que van o de la experiencia misma que de lo que vamos a enseñar pero bueno, me parece que es importante no caer en un intercambio de saberes técnicos, digamos, no es yo te enseño a leer y escribir y vos me enseñás a hacer un revoque sino que la experiencia de aprendizaje pasa por otro lado y creo que tiene que ver con constituirnos tomo tus palabras sanas como mediadores populares me parece que ese es el desafío que estas experiencias contribuyan sobre todo a nuestro quehacer militante y nos desafíen en ese sentido digamos, nosotros como para contar una experiencia anecdótica que estamos teniendo ahora en el yo si puedo y para que nadie se confunde y piense que todo es fácil se nos cayeron dos compañeros por cuestiones de laburo que eran alfabetizadores facilitadores y que tenían auto aparte porque nosotros para poder ir al barrio alfabetizar vamos en auto y pasamos a buscar a los vecinos que se alfabetizan porque una de las vecinas tiene algunos inconvenientes para manejarse en la calle y demás bueno se nos cayeron y nos quedamos un poco ahí con un problema porque eran los autos que motorizaban rápidamente salimos a la estructura de militantes generales a pedir que alguien ponga el auto y nadie podía comprometerse un miércoles o muy poca gente y tuvimos que insistir 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 y creo que por ahí el aprendizaje o el desafío hacia el colectivo militante tiene que ver con eso ¿no? ¿cuáles son los límites de nuestro compromiso? ¿cuáles son los límites de nuestra solidaridad? ¿cuáles son los límites de nuestra capacidad organizativa? y estar dispuesto a romperlo digamos ¿no? Cambiar el mundo es tan difícil como posible decía Freire en una frase muy potente y me parece que lo que tenemos que hacer es bueno ¿qué es lo difícil que tenemos que hacer para que ese mundo cambie y estar dispuesto a hacerlo? Siempre es una complicación siempre todos tenemos mil cosas pero bueno me parece que el proceso de aprendizaje pasa por ahí y sobre todo en la pandemia se puso en relieve cuando la mayoría de los compañeros y las compañeras que estamos acá creo seguimos militando todo el tiempo y a pesar de exponernos y a pesar de estar con el trabajo y a pesar de estar con la facultad y a pesar seguimos yendo me parece que los desafíos de aprendizaje que tenemos en esta experiencia de educación popular tienen mucho que ver con el compromiso político que tenemos que estar dispuestos a afrontar para generar ese cambio tan difícil pero posible que denunciaba así que bueno no robo mucho más tiempo porque quizás me pasé y bueno muchas gracias a todos y a todas y lo seguimos escuchando bueno gracias Karen que voy a leerlo formalmente Karen Grela e Ignacio Morán Karen Nacho por la experiencia y por esto que dos cosas que me parece para pasar a la segunda experiencia que también es una experiencia que usa el método Yo Si Puedo que es lo valioso del proceso pedagógico del proceso educativo del encuentro en procesos que no son como el ideal o a ver que no son no tienen el sentido hegemónico de la masividad sino que son procesos que son eso de dos tres cinco y apostar a que en esa relación y a que en ese espacio hay un acto de amor que es profundamente político también y en eso que ustedes dicen el proceso te lleva a la posibilidad de escribir una carta y también eso que claridad que nosotros nos queremos comunicar para encontrarnos con otros y otras y que tenemos algo muy valioso para decir que todo el mundo que quien sea tiene algo valioso para decir y que la educación tiene que ver con eso con facilitar la posibilidad de la enunciación y del encuentro con otros y otras así que ahora vamos a invitar a la casa compañera Villalba Florece a Manon y a Telma para que nos cuenten su experiencia les recordamos los de los diez minutos si es posible así después tenemos alguna posibilidad de otro intercambio hola a todos todas y todes se escucha bien bien yo soy Telma soy parte de casa compañera Villalba Florece como acaba de Tirana donde tenemos una militancia territorial en Villalía desde mediados 2019 bueno básico una vez siempre que uno abre un espacio de militancia en el territorio una de las demandas que hay como sí o sí es el apoyo escolar no entonces nada quiero retomar eso recuperar que desde los billetinares estamos resumiendo el apoyo escolar en casa compañera con las compañeras que hay en el taller respecto a la certificación fue por una demanda de las vecinas en realidad veníamos tenemos un grupo de whatsapp con las vecinas y vecinas y nos encontramos con una vez que mandábamos flyers o información sobre no sé esto hice sobre antes o sobre cosas que información que se debe difundir y una vecina por audio nos dijo qué es lo que dice porque no no entiendo no sé leer y fue ahí cuando cuando reaccionamos y dijimos pues acá pasa y tenemos que hacer algo con esto nos organizamos con los compañeros y las compañeras y a finales de julio de este año nos pusimos a hacer el placer de alfabetización con la idea de que nuestras vecinas y vecinos aprendan a leer y escribir primero mi compañero Manuel que está por ahí pensó en dar las clases con lo poco que sabíamos sobre cómo encarar esta situación me acuerdo de una situación muy puntual en la que estábamos aprendiendo las unidades de escena sustentera básico de primaria y en una ocasión pasando de 9 al 10 que para nosotros es lo más normal del mundo como si lo retenemos en la cabeza sumando una unidad al número 9 y formando la vecina del 10 una vecina se re sorprendió y como que nos quedó grabada en la cabeza la sorpresa de entender cómo se forma el número 10 un momento glorioso en el medio de eso nos encontramos con los compañeros y compañeras del programa Yo Si Puedo con el cual tuvimos una reunión hasta por agosto principios de agosto en el que nos facilitaron este programa y los videos que están digitalizados y las cartillas y los cuadernillos y a partir de ahí fue todo mucho más fácil para nosotros con las vecinas y con los vecinos en realidad son la mayoría mujeres son vecinas por lo menos en el taller de la habitación son más mujeres que varones en el apoyo escolar pero sí nos encontramos con este programa que nos facilita un montón la tarea y que a los vecinos y vecinas como que les re gusta les re sirve y es muy groso la verdad encontrarse con bueno ya lo explicó la compañera Karen la maestra en el video que les va explicando a los estudiantes a los alumnos ahí y que también les habla pasando la pantalla a los que están mirando el video y que se sienten parte de eso que les gusta que no sienten vergüenza que por ahí aportan o preguntan y nada para para irse a ver y pasarle la palabra a mi compañero voy a rescatar una frase que dijo Ana recién que es enunciar para transformar y creo que eso de eso se trata lo que estamos haciendo por último agradecer el espacio y la invitación eso es la palabra Marcos los aborígenes americanos son una raza débil en proceso de desaparición los rudimentales civilizaciones tenían que desaparecer necesariamente a la llegada de la imparable civilización europea y así como su cultura era de calidad inferior así quienes siguieron siendo salvajes los fueron en grado sumo son las muestras más acabadas de la falta de civilización a los europeos a los europeos les tocará hacer florecer una nueva civilización en las tierras conquistadas mansedumbre e inercia humildad y rastrear su misión frente al criollo y más aún frente al europeo son el carácter esencial de los americanos y ahora falta un buen lapso de tiempo para que el europeo consiga despertar en ellos un poco de dignidad Michel Foucault cuenta la historia de la modernidad como disciplinamiento del cuerpo como construcción de las instituciones y los dispositivos capaces de someter el cuerpo a las máquinas de producción social involucra los cuerpos músculos brazos y estos no valdrían nada si no fueran animados móviles inteligentes pero si desde la esfera de la producción industrial nos movemos hacia la esfera de la producción digital descubrimos que la explotación se practica esencialmente en el flujo semiótico que el tiempo del trabajo humano es capaz de vivir la producción digital es esencialmente emanación flujo de bienes al más en este sentido hablamos de semiocapitalismo modo de producción que involucra a la mente la relación el lenguaje es en este sentido que podemos hablar también de producción Galeano ventana sobre el cuerpo la iglesia dice el cuerpo es una culpa la ciencia dice el cuerpo es una máquina la publicidad dice el cuerpo es un negocio el cuerpo dice yo soy una fiesta se requiere algo más profundo y rotundo que un cambio un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones cuantificables verificables y sobre todo exigibles y cumplibles un contrato que abarque no solo lo económico y social sino también lo político e institucional hay que volver a ordenar todo pero no en el mejor orden sino en algo nuevo distinto y mejor que lo que tuvimos y el que hablaba sobre capitalismo y bienes almas es de Franco Berardi Bifo ese es el aporte que yo quería hacer y pretendí ser 912 y no hablar sino solamente citar y si algo de esto resuena en los próximos intercambios sería re gratificante Gracias Manu gracias Telma yo creo que resonan muchas cosas y que seguramente ojalá tengamos un cachito de tiempo para el intercambio porque ya hay intercambio en el chat y me parece que muchas ventanas que se abren vamos a pasar a otra experiencia que tiene que ver con esto que decía en la introducción como nosotros y nosotras nos vamos dando cuenta vamos aprendiendo en la contextualización de los procesos primordialmente como tenemos que acompañar desde nuestro rol procesos de alfabetización que son tal cual lo decía Nacho no es solo el uso de una tecnología sino el poder descubrir un mundo y en eso tenemos a las compañeras del centro de personas mayores de la facultad de periodismo a Maite y a Ilén que nos van a contar la experiencia de participar en procesos impulsar procesos de alfabetización digital en relación a las personas mayores yo ahí siempre digo cuento una anécdota que tiene que ver con esto de cómo descubrís un mundo dentro de la tecnología y de un lenguaje de la tecnología yo tengo dos tengo familia de personas muy mayores y en este contexto una vez digo las recetas del PAMI te las dan por internet y entonces le dije a mi tía que tiene 81 años che Anita por favor llama al médico y decirle que te dé la dirección de mail para que yo le pida las recetas y cuando fui me pasó un papelito y en el papelito decía arroba pero arroba era A-R-R-O-B larga Y con Y y may nada más y tiene que ver con esto porque para nosotros la naturalización de algunas cosas deja fuera a otros y a otras y que en eso tenemos que apostar también a construir un mundo entre todos y todas así que Maite y Helen las escuchamos Gracias Ana Hola buenas tardes a todos todas y todes gracias por la invitación para nosotras es un placer formar parte de este encuentro y seguramente también nos llevaremos a aprendizaje de sus experiencias No muy breve voy a hacer porque también estoy acompañada de Maite Blanco la codirectora de la dirección de personas mayores y Daniela Pecentini que es la coordinadora de los talleres UFAMI nosotros en el año 2014 comenzamos en la facultad en esta sede Néstor Kirchner por pedido de los alumnos de las carreras que concurrían en la facultad generar un taller de informática así que bueno generamos ese primer taller que también concurrió muchísima gente en ese taller veíamos el reconocimiento de las partes de la computadora el sistema Android el Wi-Fi cómo hacer trabajos prácticos la última media hora los alumnos la utilizaban para esos trabajos prácticos que hacían en la casa poder pasarlos a Word y enviarlos por media a los docentes porque estaba esa falencia de que cursaban la carrera pero no sabían digitalmente enviar los trabajos así que bueno ese espacio de taller también se tomó para que ellos pudieran realizar sus trabajos prácticos la última hora final ya para el año 2017 unos compañeros privados de su libertad en contexto de encierro nos dieron una propuesta que se llamaba taller de sistema Android y nuevas tecnologías para las personas mayores fue el primer taller que tuvimos y a partir de ese taller que también fue un boom se habían anotado como 30 personas lo cual excedía el cupo que pedagógicamente los docentes podían dictar así que bueno ya para el año entrante nosotros tenemos compañero con UPAMI y la facultad de periodismo desde el año 2013 con más de 20 propuestas de diversas temáticas pero en el año 2017 empezamos con uso de celulares 1 al mes tuvimos celulares 2 y celulares 3 tenemos 3 niveles de celulares que después mis compañeras van a desarrollar bien que se trata cada nivel y demás y además de que teníamos tanta gente y tuvimos que desdoblarlo por comisiones que pensamos atenderlas a las sedes dictamos en los hornos en el centro cultural la vecindad en el edificio Sergio Caracachof en la sede 44 y en la sede del bosque teníamos esas 5 sedes para replicar estos talleres celulares de los 3 niveles después ya para el año eso 2017 ya formaban parte de los talleres UPAMI también tenemos proyectos de extensión saberes digitales y mayores y las nuevas tecnologías que también nucleaban personas mayores de diversos barrios que era su primera aproximación con los dispositivos digitales y en el año 2019 ya para finalizar y darle pie a mi compañera hicimos un manual instructivo donde los alumnos podían recurrir en su casa a repasar esos contenidos que habían charlado con la docente y para que sea más claro poder recurrir al papel nuevamente así que bueno le voy a dar el IP a mi compañera Daniela Piacentini que es la coordinadora de los talleres UPAMI Hola buenas tardes a todos y a todas como venía diciendo mi compañera Ailén el manual mayores conectados es un material educativo didáctico y pedagógico donde brinda herramientas básicas para el uso del dispositivo móvil y este fue pensado en base a clases que fuimos desarrollando y a través de los intereses y los deseos de las personas mayores actualmente se encuentra en el reservorio de la facultad de Perio en el CEDICI por si lo quieren chusmear después igualmente lo vamos a compartir también entendíamos que en este manual debíamos comunicar ejercicios no solamente para las personas mayores sino también para los docentes que lo dictaban nos parecía importante para empezar a cortar la brecha digital en este sentido para encarar los talleres virtuales en este contexto de pandemia pensamos diferentes estrategias y una de ellas la más importante nos parecía llamar por teléfono a aquellas personas mayores que querían continuar realizando los talleres y empezamos a preguntarles en qué situación se encontraban de conectividad porque necesitábamos saber si contaban con algún dispositivo móvil un celular si contaban con acceso a internet o datos móviles si el dispositivo era propio o compartido con su grupo familiar entonces a partir de eso empezamos a generar nuevas guías instructivas de apoyo específicas para que puedan conectarse por primera vez a una plataforma y dar comienzo a las primeras clases de uso de celulares estas guías también fueron pensadas de forma sincrónica porque como venía diciendo preguntábamos si contaban con su propio dispositivo o si no tenían que compartir con las familias entonces al ser asincrónicas nosotros mandamos las guías y cuando ellos y ellas pueden pueden leerlas y practicar y ya cuando nos conectamos por Zoom se lleva a cabo un repaso y se abren espacios de intercambio en la actualidad como contaba mi compañera Ailén tenemos tres niveles de uso de celulares el primero es el nivel más básico donde aprendemos el reconocimiento de nuestro dispositivo no solo el poder llamar sino prenderlo y apagarlo porque muchas veces lo guardaban en sus mesitas de luz y esperaban una hora puntual donde sus familiares lo llaman entonces empezamos a brindar herramientas básicas y consejos útiles para que empiecen a apropiarse de ese dispositivo en nivel 2 explicamos lo que son las redes sociales como Instagram YouTube Facebook y en nivel 3 ya es la navegación segura por la web trámites online compras pedido de recetas esto que comentaban al principio para que puedan empezar a gestionar sus trámites en la actualidad en este segundo cuatrimestre contamos con 20 propuestas de talleres de las cuales 8 son talleres de uso de celulares en sus 3 niveles y hoy por hoy se editan a través de diferentes plataformas no solo Zoom sino ya Meet Facebook y Whatsapp de forma virtual existen a estos niveles de celulares 150 alumnos de diferentes lugares ya no solo de la ciudad de La Plata sino de Cava sino también de otras provincias como Rosario Mendoza y de otros países como por ejemplo Perú bueno voy a darle la palabra a mi compañera Maike Maike ¿estás por ahí? Sí hola a todos y a todas ¿cómo andan? muy bien bueno bien adiós las palabras de mis compañeras como para cerrar y un poco concluir todo lo que vienen diciendo cuando Darío nos hace esta invitación y bueno y a Ana y a Belén pensábamos un poco qué contar en este espacio y empezamos a recordar todo el trayecto que tenemos en esta cuestión de la alfabetización digital y por eso me parece que está buenísimo que Ailena en el comienzo haya recuperado la historia de este espacio la historia del trabajo de esta facultad en cuanto a lo que es la alfabetización digital para y con las personas mayores porque no tiene que ver con la actualidad sino que tiene que ver con un recorrido amplio en el tiempo que venimos dando y se está compartiendo pantalla ¿no? aquí y está bueno como recuperarlo desde sus inicios y ahora ponerlo en relación a lo que pasó ahí están las fotos de hace tiempo está bueno también verlo ahora en pandemia donde cuando empezaba todo este contexto y todos los pronósticos hubiesen indicado que las personas mayores no iban a poder dar hacer talleres virtuales porque no sabían porque no se iban a enganchar contra todos los pronósticos empezamos siempre la decisión política de la facultad de acompañar estas decisiones en el marco del convenio un pam y en el marco de los proyectos de extensión siempre con esta decisión de poder hacerlo cuando lo hicimos con los desafíos con todo lo que había que hacer los talleres para nuestra sorpresa y para la sorpresa de un montón de gente se llenaron digamos las personas mayores rompieron todos esos estereotipos coparon el Zoom coparon el Meet aprendían como nosotras de lo que era el Zoom aprendían lo que era el Meet íbamos aprendiendo a la par más allá de lo generacional y esto se ve hoy digo hoy estamos con 20 talleres virtuales y específicamente los talleres de uso de celulares nivel 1, 2, 3 son los que más convocatoria de gente tienen digo es importante detenernos y pensar esto porque no solo en la virtualidad sino en estas épocas de presencialidad desde que iniciamos a pesar de que al principio no sonó bueno vamos a dar talleres empecemos con talleres de uso de celulares siempre fueron muy convocantes las personas mayores preferían hacer esos talleres que otros talleres y hoy sigue siendo así eso en relación a lo que decía Ana nos pone nos puso siempre en un compromiso de escucha de lo que de las demandas y deseos de las personas mayores porque es realmente un un deseo de de empoderarse de conocer una herramienta para poder empoderarse para tener autonomía para poder como decía Ana mirar el mundo con otras herramientas desde otro lugar para poder interactuar y el deseo de querer aprender en un curso en un taller y no de pedirle a otro o a otra a un familiar o un amigo o un vecino que les enseñe a usar esa herramienta sino de tener la propia autonomía y la decisión de aprender a usarlo entonces es como seguir escuchando eso que si bien ahora puede ser que lo que esté en algunos otros lugares esta facultad ha sido pionera en eso incluso con el taller que les mostrábamos y ha escuchado esa demanda y también lo que tiene que ver con el recorrido de las personas mayores en nuestra facultad que tiene que ver con usar el Ciguaraní y con usar un montón de cuestiones vinculadas a las tecnologías pensemos y como para ir cerrando que empezamos con un nivel 1 que tenía que ver con el reconocimiento del celular como decía Daniela pero eso es una persona que quizá le regalaron el celular o se lo compró y lo tenía ahí y de repente obviamente le transforma y le modifica la cotidianidad de su vida y le hace ver las cosas de otra manera digamos ya podía tenerlo y usar esto lo habíamos visto en congresos con Daniela la alarma la linterna anotas llamar si les pasaba algo llamar a una amiga o sea un montón de cosas que quizá a veces nos decían los tenemos ahí y nunca los usé el nivel 2 redes avanzamos es como seguir avanzando digamos que redes sociales las redes sociales también o sea les permitió encontrarse con un montón de personas amigos gente que no veían hace un montón y también ser parte del mundo de sus seres queridos viendo historias de cosas que están subiendo intercambiar comentar digo eso también tiene que ver con mejorar la calidad de vida la vitalidad el entusiasmo el pertenecer y estas ganas de hacerlo y el nivel 3 que también estuvo muy bueno en pandemia que avanzamos más todavía con la navegación por la web que era como resolver un montón de cuestiones digo hay personas hay personas que pueden tener una estructura o familiar o de vecinos o de amigos que los ayude y personas que no pero si está el deseo de saberlos ellos para empoderarse y para hacerlos y tomar la propia decisión de hacerlo entonces saber navegar por la web hacer compras en plataformas que les resultan seguras manejar con banking recetas como decía Ana usar un mail les transformó su cotidianeidad con una tallerista que les permitía que les decía cómo y está en uno después es darle ese poder ¿no? de decidir si voy a le voy a pedir a alguien o lo voy a hacer yo entonces digo siempre con la línea me parece que hemos marcado y la facultad siempre ha sido pionera y ha dado ese lugar incluso tenemos una dirección específica de comunicaciones personas mayores que está bueno decirlo y siempre por la profundización de derechos en ese sentido la autonomía y el empoderamiento en las vejeces así que perdón si me extendí pero es como eso gracias Daniela Elena y Maite y ahora vamos a pasar a las dos últimas experiencias que son experiencias que tienen que ver más con con contextos y temáticas que también construyen una modo de ver el mundo y donde apostamos también a generar procesos de transformación la primera experiencia en este sentido es educación que es educación en contextos de encierro y tenemos a Emilia Smeendi que nos la va a contar buena no sé si se escucha bien ahí porque la auricular a veces me hace como un bueno quizás hay un poco en relación a la primera pregunta que surge de cómo surgió esta práctica nosotros a la organización de educación que como decía Ana somos una requerente que estamos en contextos de encierro principalmente en cárceles y en centros cerrados surge también desde quizás como un piso de la facultad de periodismo haciendo un convenio con la universidad y pensando hay una red en la unidad número 9 en donde muchos también docentes que hay acá también en Zoom dictaron clases ya sea en la unidad o sea ahora en la virtualidad y por ahí algunas situaciones que se fueron generando se fueron gestando era que quizás los que accedían a esos estudios universitarios en contexto de encierro eran personas que obviamente ya estaban alfabetizadas que ya estaban ya habían tocado sus secundarios completos y que también dentro del contexto de encierro era un habilitante de de que bueno no todos acceden a la escuela digamos ahí hay una cuestión de poder interno en el cual solo algunos pueden acceder y no todos y a medida que nosotros fuimos militando que al principio arrancamos como centro estudiante digamos de la facultad yendo yendo a las cárceles nos fuimos dando cuenta de que había mucho público y que en realidad el público que nosotros también con el cual queríamos trabajar o que queríamos encargar este proyecto no estaba accediendo solamente digamos a esos centros de escuelas entonces empezamos con talleres de lectura escritura con talleres de también alfabetización muchas de las hay un porcentaje muy grande de la población cartelaria que no está alfabetizada y también son personas que entran en un contexto de privación de su libertad en el cual en casi todos los casos no hay un caso que no tengan que firmar por ejemplo un papel que no tengan que firmar una declaración que no tengan que firmar si se le abrió vía el juicio si alguna medida judicial digamos y ahí digamos ahí visualizamos cómo se genera esa desigualdad dentro de esta población en la cual muchas veces firmaban por la vergüenza de que les daba decir que no sabían leer o escribir y en esa situación nos hemos encontrado también con muchos casos en los cuales por ahí discursivamente se denuncia como pasados de beneficios o como pasados de una situación de esa libertad y bueno y ahí encontramos nosotros como bueno qué herramienta podíamos aportar a este territorio y que claramente digo nosotros como comunicadores pero a su vez como militantes también de la educación encontramos claramente que queríamos ir por el lado de la educación por eso empezamos a laburar en talleres de infraestructura pero a su vez puntualmente estamos laburando en talleres radiales que también un poco ahí el objetivo es poder expandir o como decía el público universitario a ese público digamos que todavía no puede acceder como nos pasa digo por fuera pasa en contextos de encierro del mismo modo y aún peor obviamente la desigualdad crece más y puntualmente ahora estamos desarrollando talleres de radio digo dentro de la pandemia talleres de radio en los cuales digo la pandemia nosotros por lo menos en contexto de encierro tiene sus pros y sus contras o sus ventajas o sus desventajas por un lado como decían muchos la conectividad es un problema en cárceles no hay conectividad casi nula pero bueno también hubo ahí una definición del estado digo y del gobierno de poder generar esa conectividad en varios centros y que hoy por ejemplo podemos llevar adelante un programa de radio conectado con varias unidades conectados entre ellos también que eso es muy importante porque digo la mayoría se conocen porque van saliendo de traslados y se cruzan en otro penal y después vuelven y digo esa circulación sucede pero por ejemplo no se cruzan entre mujeres y varones o entre incidencias o entre población trans y mujeres o varones digo hay también una alimentación muy grande en eso y bueno dentro de este programa radial nosotros pudimos básicamente digo nosotros lo que estamos haciendo es una herramienta donde ponemos la herramienta de poder producir ese programa radial y poder transmitir ese programa radial pero que todo digamos lo que se produce desde cómo se llama el programa de qué es lo que quieren hablar está en manos de ellos digamos y por eso digo que la pandemia nosotros también nos trajo una ventaja que es unir y entrelazar a diferentes unidades diferentes poblaciones para poder producir esto y no sé esto es más de modo detalle después después le pasaremos cuando surja la producción de la discusión de ese programa pero ellos eligieron ponerles rotas cadenas al programa al programa radial y la cortina que hicieron es el himno nacional ellos problematizan mucho al himno nacional sobre todo porque bueno digo desde problematizan en el buen sentido digamos y lo utilizan también como una herramienta o como una consigna donde ellos quieren encarar su su que decir digamos ahí bueno por ahí más al principio cuando Ana o cuando Belu hablaban mucho de esto de la acción de Freire a nosotros nos pasa que muchos de ellos en estos procesos educativos que estuvimos dentro del aula que tuvimos dentro de la virtualidad en esta enseñanza digamos recíproca como decían algunos nosotros hemos llevado muchas más herramientas que por ahí de las que ellos se han llevado y hemos consolidado varios proyectos educativos o comunicacionales en relación digamos a nuestra práctica educativa pero que digo que en esto que también Freire siempre bueno hemos leído y dice esto de que también son sujetos activos y políticos dentro de su realidad nuestro encuentro también para ellos fue para muchos de ellos fue una herramienta de libertad en términos de poder conquistar otros derechos que digo que no tenían o saberes que por ahí todavía no habían podido llegar como acceder a ese derecho después hay muchísimos ejemplos y muchísimas experiencias para contar digamos o para poder hacer un reflejo de esta práctica educativa y esta práctica de encuentro o esta experiencia pero muchos de ellos también digo desde la misma cárcel ahora con un habilitante de teléfono son los que le enseñan a leer o escribir a sus ejercicios que están afuera son los que por ahí también comparten herramientas de libros o de qué tienen que leer o de qué les interesa a ellos en términos de cuál es el ejemplo más allá de ellos están privados de libertad cuál es el ejemplo que quieren para sus hijos en términos de que sigan estudiando que no abandonen que ayudan a hacer la tarea digo creo que todo este entramado educativo y toda esta experiencia no solo les hace nos hace a todos ver digamos que somos sujetos activos y políticos donde también producimos nuestra propia realidad donde también podemos discutir nuestra propia realidad sino que es un multiplicador porque en muchos casos fueron ellos mismos los que han gestado estos proyectos de apoyo mismo apoyo escolar ahí Telma contaba lo del apoyo escolar ellos mismos se hacen entre ellos digamos esos entrelazados de apoyarlos en algunas materias hay muchos graduados hay muchos que estudian otras carreras universitarias y también algo que siempre nos sorprende por ahí de la población carcelaria que es una población que yo no quiero hablar por ellas porque tienen voz pero sí replicaran lo que siempre dicen que para ellos la educación es una salida de libertad y a su vez es una salida de libertad a poder construir un futuro posible que no sea solo entre muros y poder pensar o poder ver más allá de que cuando salga van a poder tener una herramienta en la cual poder seguir construyendo desde un laburo hasta mismo desde una práctica educativa así que bueno un poco nuestra experiencia es esa después bueno no sé si me pide tiempo o no pero después igual si pinta seguimos hablando de eso y y bueno más que nada eso nosotros ahora en pandemia estamos con estos talleres que como decía tuvimos nuestras pro y las desventajas pero bueno venimos ya hace bastantes siete años gestando esta esta experiencia educativa y comunicacional en contextos de entierro gracias Emilia y vamos a seguir con esto que que retoma o que abre la puerta a esta experiencia que no es solo esta experiencia que tiene que ver con perspectivas y con procesos que profundizan el diálogo que profundizan la posibilidad de reconocerse sujetos de derecho sujetas de derecho y y que tienen que ver con también transformar algo que que acaba de decir Emilia y que creo que todas las experiencias educativas que promovemos desde el campo popular tienen como principal objetivo que tiene que ver con transformar la desigualdad en las cuestiones de género se ve profundamente la problemática de la desigualdad y y es por eso que que también para nosotros y nosotras construir una mirada con perspectiva de género tiene que ver con poder construir un modo de mirar el mundo que tienda y que tenga que ver con la transformación y para eso tenemos a a Julián Trócoli que es parte de la Secretaría de Género de la Facultad y que nos va a contar la experiencia de las escuelas populares de género Bueno Buenas tardes a todos a todas y a todes Muchas gracias a Ana y Belén y a la agrupación Rodolfo Walsh y a la dirección de la carrera del profesorado por la invitación Bueno como bien decía Ana vengo en nombre de la Secretaría de Género para comentar las escuelas populares de género que trabajamos en conjunto también con la Secretaría de Extensión de nuestra facultad y en principio quizás al hablar de esta experiencia de las escuelas populares de género nos interesaba pensar esto de que bueno desde la academia muchas veces hablamos de género como si estuviésemos descubriendo el agua tibia como si nunca nada se hubiese dicho antes del tema como si no hubiese unos procesos previos y en ese entender el género de esta forma desconocemos un montón de procesos que están ahí justamente presentes en todos los territorios en cada rincón de nuestra patria por así decirlo y puntualmente de nuestra ciudad y de nuestra región y justamente las escuelas populares de género que la última experiencia fue en Berizo acá en esta región en esta gran La Plata que buscamos construir busca esto poner en valor esas distintas experiencias que las mujeres muchas veces en soledad sin algunas herramientas y sin reconocimiento puntualmente vienen desarrollando y trabajando en sus barrios de una forma muy significativa en pos de tejer redes y garantizar nuevas posibilidades para el barrio pero puntualmente nuevas posibilidades de experiencias de vida ¿no? entonces estas escuelas y estos espacios que fuimos construyendo colectivamente digo porque no se generan solos y también como muchos de ustedes estuvieron diciendo lo trabajamos colectivamente con quienes llegan de alguna forma a aprender algo y después nos terminen enseñando y nos aprendemos ¿no? en conjunto viene a institucionalizar esos saberes ¿no? reconocer eso que siempre hicieron muchas veces en nombre del amor en nombre de las tareas de cuidado ¿no? en nombre de esos mandatos de lo que tenían que hacer ¿no? porque como sabemos bien acá digo tampoco estoy diciendo nada nuevo el patriarcado se funde en sentido común y se transforma en norma ¿no? y entonces ahí es nuestro desafío de comenzar a entrelazar y intercambiar ciertos saberes que tenemos que están presentes en cada uno de estos territorios bajo el reconocimiento de que es necesario y urgente también podríamos hacer hacer una lectura de género y una crítica feminista ¿por qué no? a lo que que permita desmantelar de alguna forma estas tramas de poder con las que vivimos y de alguna forma digo no solo desmantelarlas sino proponer nuevas formas de organizarnos nuevas formas de encontrarnos como sujetos como sujetas como sujetes actives de nuestra ciudad pero también de nuestro país de nuestra Latinoamérica ¿no? entonces en ese sentido generamos estos encuentros que tienen que ver con venir a fortalecer nuestras democracias también y esto de fortalecer la democracia digo lo digo porque cuando hablamos de género hablamos de poder un poder que reproduce prácticas saberes discursos experiencias y también emociones ¿no? y muchas veces también cuando hablamos de género lo que pasa es que parece que dejamos que el género y la sexualidad es como algo ideológico ¿no? como algo que puede o no ser abordado que puede estar o no como algo optativo por así decirlo y entendemos que es necesario tomar al género como una dimensión de análisis e intervención que sea pública y política ¿no? y ahí es donde también entra la educación tanto formal como informal por supuesto donde entendemos que no puede quedar por fuera el género porque cuando dejamos por fuera el género de la educación lo que pasa lo que se habilita es que se sigan reproduciendo distintas violencias y distintos vacíos ¿no? y en estos vacíos que mencionaba me interesa retomar algo que decía la escritora Virginia Wall cuando nos hablaba de un cuarto propio ¿no? ella cuando le preguntan sobre las mujeres y la literatura lo que reflexiona es como bueno acá hay una reflexión previa que tengo que hacer es porque ¿qué me habilitó a mí a poder escribir? a tener la palabra en tiempos donde las mujeres que no la tenían y lo que dice es que básicamente sus privilegios y lo que necesitaba una mujer para poder producir era un cuarto propio un lugar donde un lugar donde de tranquilidad donde producir y un sueldo económico un respaldo económico que le permita seguir desarrollándose y sabemos que estas mujeres con las que trabajamos en estas escuelas populares puntualmente en Berizo pero con una experiencia previa en el Senado vienen de barrios populares que no tuvieron la oportunidad de acceder a esos privilegios ¿no? que no tienen la posibilidad de tener un cuarto propio un cuarto tranquilo y tampoco un respaldo económico ¿no? y esto se da por los desequilibrios y las desigualdades territoriales que todos conocemos ¿no? y que muchos vinieron anunciando muy bien y a lo que adhiero perfectamente entonces quizás el humilde aporte que venimos a hacer es a construir esta educación transformadora que no deje por fuera el género de la educación sabiendo que nosotres ¿no? digo esas mujeres pero también todas las mujeres todas las disidencias todos los cuerpos feminizados ¿no? que transitamos y que resistimos convivimos constantemente con la amenaza que implica el disciplinamiento de los relatos hegemónicos ¿no? entonces el desafío de estas escuelas populares de género de estos espacios que como decíamos vienen de institucionalizar esos saberes que ya tienen que ya conviven que ya están digo porque hay algo ahí en la historia de nuestro país que necesita una lectura de género de que siempre son las mujeres las disidencias quienes actúan en las remediaciones ¿no? ante las falencias ante las faltas con las que convivimos siempre están ahí bancando la olla en las calles movilizándose con las tareas de cuidado estas que enunciaba antes entonces digo el desafío final el desafío pedagógico que tenemos desde desde la secretaría y digo y una invitación a todos ¿no? en estas escuelas populares de género es a poder construir nuevas retóricas nuevas formas de vivir de organizarnos de sentir que nos permitan poder vivir libres felices y enamorades a todas las personas sin distinción de género sin distinciones de clase de etnia ni económica así que por no quiero ser mucho más largo para dar la posibilidad de un cierre como decía Ana pero un placer poder escucharles a todos y compartir estas experiencias que no son más que experiencias que ya estaban en todos nuestros territorios que seguramente todos conocemos pero que era necesario que justamente ahora la educación pública se acerque la sabrá se la institucionalice y dice bueno acá hay un saber también que es válido y que merece ser puesto en valor así que muchas gracias por el espacio muy grosso Juli bueno muchas gracias pero que abrimos con las experiencias y cuando abrimos con las experiencias también abrimos con muchas con muchas cuestiones para profundizar y cuestiones para seguir conversando siempre la idea de hacer un encuentro tiene que ver con eso con irnos a ver hacer un encuentro no solo hacer un encuentro sino hacer un encuentro con el nombre de Pablo Freire tiene la voluntad de también irnos con más preguntas y con más inquietudes que nos permitan también movilizar nuestras propias prácticas nos queda un ratito de tiempo así que si les parece abrimos la palabra a preguntas a comentarios pero sin extendernos demasiado o si alguien quiere participar quiere decir algo está abierta la posibilidad y mientras que piensa este es el momento este es el momento de poner en común hacer comentarios perdón estoy con una cuestión dale Manon si querés decir algo si querés hacer alguna pregunta si yo quiero proponer un ejecito ¿qué pasa si se encuentran Perón y Freire? re loco para mí para mí Perón le diría profesor me pasa algo que es que yo quiero transformar a mi pueblo pero a la vez amo a mi pueblo ¿qué hago? y Freire le dijo pasa que una cosa es la sociedad que es como piensa el liberalismo como una sumatoria de individuos y otra cosa es el pueblo como articulación de los sectores populares y Perón dijo ahora entendí y Freire le puso un 10 bueno tenés que escribirte los diálogos entre Perón y Freire Freire cuando visitó a Argentina lo visitó en el gobierno de Perón cuando el papá de Tayana era ministro de educación y lo invitó así quizás hayan tenido alguna conversación que no conocemos ¿no? exactamente yo aprovecho esta instancia para saludar no solo obviamente a todos y a cada uno de los y las participantes a los profes y a las profes en nuestra facultad a los profes que está Dario Martínez a Agustín Martín que es el secretario de extensión Cecilia Cerazo es una compañera profesora y maestra que tiene que ver mucho con lo que sabemos de Freire a la profe Silvia Delfino a todos los compañeros y compañeras docentes con los cuales también pensamos este encuentro bueno yo antes de todo quería felicitar a ver para alguien está hablando Andrea yo lo que quería era agradecerles por compartir la experiencia y felicitarlos por la toma de decisiones de encarar en la práctica los ideales muchas gracias gracias comparto plenamente yo quiero hacer otra contación dale yo les propongo a todos quienes estamos aquí que discutemos la palabra no el prefijo sí el prefijo sí necesitamos psiquiatras necesitamos psicólogos hasta existen los psicopedagogos que nadie sabe bien qué verdura vende mentira mentira y debería existir la psicomunicación o sea algo tiene que ver los vínculos intersubjetivos con nuestras estructuras cognitivas mentales espirituales emocionales y nada síganme los buenos bueno gracias lo tomamos nos quedamos pensando bueno Ani te parece si nadie quiere hacer ninguna pregunta les parece que sigue tirando ideas y comentarios media hora más no yo si me permiten te traño mucho necesito encontrar quisiera quisiera primero nada agradecerles a todos por los aportes que fueron zarpados así me me parece que este conversatorio expresa mucho eso que estábamos buscando con este ciclo que es actualizar y hacer seguir haciendo vivir a Freire en eso que es no tanto lo que está dicho en los libros sino lo que significa la puesta en acción de todo ese pensamiento y en eso mismo hacer un pequeño aviso parroquial que es que hoy a las 18 tenemos otra actividad que es una entrevista abierta con Lano Balbo que es un educador popular también muy interesante y que creo que también nos va a aportar unas cuantas cosas así que eso solamente agregar esa invitación para hoy que está ahí disponible ahora les comparto si quieren el link en el chat para que lo tengan y agradecerles porque ha estado esto súper interesante muchísimas gracias gracias lo último Perón y Freire serían como Simón Valigar y Simón Rodríguez Ben si querés vamos haciendo un cierre bueno como para cerrar muy brevemente agradecerles agradecerles el espacio y agradecerles el tiempo compartido el compartir las experiencias me anoté un montón de cosas que fueron diciendo entre entre ellas bueno todos coincidieron en el reconocimiento del otro en el reconocimiento de los saberes del otro en generar procesos de transformación que no que no dejen afuera a nadie y también en desafíos en seguir construyendo redes en seguir organizándonos para 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 bueno para seguir dándole ese sentido político a la alfabetización ¿no? y bueno nada agradecer una vez más el espacio y Ana vos querés compartir algo claro no yo primero lo que quiero decir es que también hay estudiantes de la carrera de ciencias de la educación y que nosotros nosotras celebramos mucho encontrarnos con quienes apostamos al campo educativo y en función de eso también a una perspectiva sobre el campo educativo comunicativo que tiene que ver con con ser parte de las luchas de nuestro pueblo digo nosotros y nosotras quienes quienes somos docentes y quienes nos concebimos como comunicadores y comunicadoras populares creemos que que no podemos escindir los procesos educativos de los procesos políticos y sobre eso trabajamos y por eso para nosotros y nosotras es un horizonte freire porque porque tal cual lo dijeron nosotras y nosotros pensamos creemos y tratamos de ser fieles a eso que creemos en nuestras propias prácticas que es que educar y comunicar son actos de amor y son actos de humanidad y que nosotros y nosotras trabajamos para construir otra humanidad que tenga que ver con reconocernos y con reconocer a cada una a cada uno y a cada una en su propia experiencia y en su propia voz y creo que eso peleamos los comunicadores y comunicadoras peleamos los educadores y educadoras y peleamos quienes quienes tratamos desde nuestro lugar de transformar lo que nos toca el cachito de patria donde estamos y donde apostamos a impulsar procesos de transformación entonces cerrar este encuentro con la certeza de que seguramente seguiremos fortaleciendo esos entramados que seguiremos reactualizando las discusiones nosotros y nosotros no queremos un fraile de biblioteca que sea el políticamente correcto sino que queremos un fraile vivo que nos permita pensar nuestros contextos y nuestras prácticas repensarlas y repensarnos a nosotras y a nosotros mismos y sobre eso seguiremos trabajando así que agradecerles ojalá quienes formamos parte del profesorado de la facultad tengamos siempre la posibilidad de encontrarnos para discutir entre estudiantes y entre docentes qué tipo de profesores y profesoras queremos ser qué tipo de educadores y educadoras queremos ser y eso seguramente es también de la mano de poder discutirnos y discutir a Pablo Freire así que muchas gracias que tengan buenas tardes y bueno nos encontramos de nuevo a la sede de la tarde con la invitación que hizo Darí gracias a todos y a todas saludos compañeres chao gracias chao gracias chao gracias gracias Gracias.